Son las 13 horas, una en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash edición 20489 Flash En baterías es la información paralizada, se encuentran las actividades en 78 juzgados del Estado ante la protesta que mantienen los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia Los inconformes del Poder Judicial exigen el pago del retroactivo, además de respeto a sus derechos laborales. El paro laboral de los trabajadores es ilegal, por lo que se actuará conforme a la ley, dijo por su parte el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Priego Por lo pronto en estos momentos se encuentra reunida una comisión de 12 personas con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, buscando solucionar el conflicto. En los próximos días la fracción del PRI analizará su asistencia al evento del segundo informe de gobierno de Arturo Núñez, aseveró al dirigente del partido, Herubiel Alonso. Una reunión privada con los dirigentes partidistas sostuvieron hoy los consejeros del IEPC, abordaron temas relacionados a las nuevas reglas del proceso electoral 2015. Por su parte un encuentro con el INE sostuvieron los consejeros del IEPC para afinar los detalles del convenio de colaboración que firmarán antes de que concluya noviembre. El IEPC tampoco le compete investigar a los candidatos, ser responsabilidad de los partidos, postular a sus mejores abanderados, señor la consejera Maday Merino. La diputada Rosalinda López negó haber intervenido en la elección estudiantil de la Ujada como acusaron estudiantes de la División de Sociales. El extitular de la SCT Aquiles Domínguez insistió que no dio su firma para que circulen los taxis nueve mil a como estos han sostenido. En breve la Comisión de Hacienda del Congreso Local se reunirá con los alcaldes para analizar su ley de ingresos dos mil quince adelantó la presidente Ana Berta Vidal. Una iniciativa para una nueva ley del deporte se presentó hoy en el Congreso Local. La Comisión Especial de Diputados Federales que investiga la agresión contra los estudiantes de Ayotzinapa concluyó que existió desaparición forzada de los cuarenta tres alumnos y una serie de violaciones a sus derechos humanos. Los órganos de inteligencia del gobierno federal y de Morelos detectaron siete diputados locales que presuntamente guardan relación con el crimen y otros delitos. Inició la jornada electoral en los Estados Unidos. Mientras tanto, Floyd Mayweather encabeza a los millonarios de la lista de Forbes. Noticias en Flash. El primer noticiero del mediodía en el sureste de México. Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora. Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo.